La lista es con las empresas de fumigación y productos químicos de los polígonos más cercanos en la zona. Estamos de suerte. Solo son siete. Ahora tiene que hablar con los encargados y conseguir un listado completo de todos los trabajadores. De acuerdo. ¿Le ocurre algo, Nacha? Ya sabe que puede hablarme en confianza. Es por Bremón y Miralles. ¿Usted no cree que deberíamos informarles de esta línea de investigación? Creo que ya le expliqué que ahora solo investiga para mí. ¿Conoce el caso del violador de Chamartín? Lo detuve yo. ¿Y aquel que asaltaba viudas en Santander? También lo hice yo. ¿Sigo? No, no está bien. Y todo eso lo hice utilizando mis métodos. Comprendo. Para eso me han traído aquí. Para atrapar al violador de Distrito Sur. Usando mis métodos. Ya, pero no cree que Bremón, si se entera... Bremón está a lo suyo. Él busca un ascenso. Y Miralles, no le negaré que es una buena policía, pero no está en plenitud de facultades. ¿Por qué dice eso? Está demasiado metido en el bosque y los árboles le tapa la visión. Sigo sin entenderle. Imagínese que tiene usted una hija. La intentan violar. ¿Sería usted la más objetiva para llevar a cabo la persecución de ese violador? Es cierto, tiene razón. Tiene razón. Mire, Nacha, yo siempre soy generoso con la gente que colabora estrechamente conmigo. Creo que usted puede hacer una buena carrera como investigadora. Creo que vale para algo más que para atrapar a simples cacos en la calle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Creo que me ha dicho que un colega suyo, mecánico, que trabaja en las carreras, le ha confirmado que dentro de un par de días va a haber otra. Qué mala sangre tiene esa gente, tío. Es que no les da igual que se haya matado el chaval, ellos a lo suyo. Solo quieren el dinero. Lo único que le importa al Pinardo es no parar la máquina de hacer billetes. Y esta carrera es mi oportunidad para trincarle, Jairo. Vámonos. Son los convenios de colaboración para las jornadas de seguridad ciudadana. ¿Qué te pasa, Lola? ¿Has estado llenando? No. Tiene los ojos rojos. Bueno, se me ha metido antes una pestaña en el ojo. No me engañes que te voy conociendo. ¿Qué ha pasado? Es por los compañeros. Están comentando cosas. ¿Qué cosas? Van diciendo por ahí que estamos liados. Pero eso es mentira. Ya sé que es mentira, pero... ¿Quién lo dice? Qué más da que lo diga. El caso es que... Pues que... Van diciendo por ahí que tú y yo... Estoy destrozada de Emilio. No sé qué hacer, de verdad. A ver, Lola, no tienes que darle importancia. La gente se aburre y inventa cosas para pasar el rato. Eso ocurre en una comisaría y en cualquier otro puesto de trabajo. Olvídalo. Mañana ellos se habrán olvidado. Ya lo verás. No, no lo van a hacer porque esto viene de lejos. Se piensan que me pusiste al frente de la UFAM porque ya estábamos liados. Lola, Lola... Es muy triste. No sabes cuánto siento ser el causante de todo esto. No, no me toques Emilio, por favor. No... Creo que lo mejor es que no me toques nunca más. De acuerdo. Tienes razón. La culpa es mía. Así no hubiera existido ese primer beso. No, Emilio. Si yo también tengo la culpa. Si yo... No sé. Perdón, ¿se puede...? Sí, adelante. Dale curso cuanto antes, Lola. Gracias. ¿A qué debo la visita? Perdone que le moleste, comisario, pero necesito hablar con usted de ese inspector nuevo. Osorio. ¿Qué ha pasado con Osorio? No me gusta. Es arrogante, es maleducado, es impertinente. Bonito repaso le has dado en un momento. Tengo mis razones. El otro día me amenazó en la calle. Me amenazó. Me extraña. Osorio siempre me ha parecido una persona muy tranquila y sosegada. ¿Cómo que es muy tranquila? Por favor, comisario, le tiene a usted completamente engañado. Vamos a ver. Usted sabe que en condiciones normales yo no me atrevería a exigirle nada. Pero es que esto de Osorio pasa de castaño oscuro. Tiene que hablar con él y decirle que por lo menos respete un poco a los periodistas. Ya le digo que... Es que además hay algo en él que no me termina de gustar. Es una cosa de actitud, de... No lo sé, ¿estoy diciendo tonterías o...? No, 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 para nada. Pero lamentándolo mucho no voy a poder hacer lo que me estás pidiendo. ¿Qué...? ¿Que no va a poder o que no va a querer? No, no lo entiendo. ¿No va a hablar con él? No, no es usted quien manda aquí. En teoría sí, pero en la práctica... No lo entiendo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que Martín a mí también me piden responsabilidades, como a todo el mundo. Y en estos momentos Osorio es el eje central de la comisaría. Todos dependemos de él. La última carrera se suspendió por la muerte de ese motorista. Pero va a haber otra así muy pronto. No me puedo creer que sigas con esa absurda idea de irte en moto. Mira, Alicia, tenemos que acabar cuanto antes con esas carreras. Es la única manera de pillar a Pinardo con las manos en la masa. No lo veo. Me parece demasiado arriesgado, Robert. Acuérdate de Jorge Hernández. ¿A qué viene ahora a hablar de Jorge? Si tú ni le conocías. Sí, es cierto, apenas le conocía. Pero sí sé que también quiso saltarse el protocolo y actuar por su cuenta de riesgo, como tú. No, no es lo mismo. Sí que es lo mismo, Robert. Él estaba obsesionado con atrapar a Chamorro, igual que tú lo estás con cazar al cabecilla de esas carreras ilegales. ¿Cuántas veces me has dicho que no podemos llevarnos el trabajo a lo personal? ¿Me vas a dar lecciones ahora de cómo tengo que hacer mi trabajo? No, no pretendo darte lecciones. Lo único que no quiero es que te precipites igual que hizo el agente Hernández. No quiero que te obsesiones con este asunto hasta el punto de jugarte la vida. No sé, creía que había quedado claro que aquí la vida no la jugamos todos los días. Esto es cago y no la academia de Ávila. ¿A qué viene eso? Yo me he jugado de la vida las veces que ha hecho falta. ¿Y a qué viene que te pongas en contra mí ahora? Mira, de verdad, no sé si es que no me escuchas o no te enteras de lo que hablo. Te acabo de decir que me he jugado de la vida las veces que ha hecho falta. La pregunta aquí es, ¿de verdad hace falta ahora? ¿No hay otras opciones? No, no las hay. Ya paso a discutir. Ya creíamos que lo teníamos rodeado cuando el tipo se ha descolgado por un jardín, ha robado una bicicleta de esas del motorcito y ha empezado a andar a toda pastilla por la avenida General Manzanos. Esas bicis corren que se las pelan. Dímelo a mí que he ido a pie. He tenido que llamar un H50, si no, el tipo se nos escapa. ¿Alguna se apunta al cine? No, yo me voy a casa, estoy muerta. Además, hoy ponen de blacklist. Estoy enganchadísima, tenéis que verla. ¿Y tú, Laura, te apuntas? ¿Yo? No, paso. Pero gracias, ¿eh? ¿Y Laura, te pasa algo? Pareces preocupada. No. Bueno, sí. Pero da igual, no lo entenderías. Pero va a haber mujer, si no es de informática de lo que vas a hablarnos, más o menos entendemos las cosas y yo qué sé, a lo mejor te podemos ayudar. Es por Martín. Ahí no. ¿Otra vez la rata esa de periodista? ¿Qué te ha hecho ahora? Nada, no me ha hecho nada. He estado hablando con él y me ha hecho pensar que quizá nos estábamos precipitando a la hora de juzgarle. Pero bueno, ¿tú te oyes cuando hablas? O sea, ese cerdo casi provoca el suicidio de una niña. Sí, ya lo sé, todos decís lo mismo. Yo solo digo que la gente tiene derecho a equivocarse si luego se arrepiente e intenta cambiar las cosas. No sé, creo que Martín se merece una segunda oportunidad. Laura, yo creo que ese hombre te está gustando. ¿Por qué dices eso? Solo intento ponerme en su lugar. Bueno, que no es el fin del mundo si te gusta, ¿eh? El periodista ese tiene buen tipo y... No sé, yo creo que en el fondo haces buena pareja. No te entiendo, Vésper. Y creo que tú tampoco me estás entendiendo a mí. Pero bueno, tranquilízate, mujer. Yo solo digo que los dos sois personas solitarias, listas, independientes. Ay, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy lista e independiente? ¿Qué tal, Lola? Ya has visto, Laura. En esta comisaría, si a uno le gusta a alguien es mejor no decir nada. Aunque bueno, siempre se acaba enterando de todo. ¿Se puede saber a qué viene eso, Nacha? ¿Perdona? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que no me doy cuenta de que estabais hablando de mí? ¿Que estabais cuchicheando sobre mi relación con el comisario? No, Lola. No, pues tenéis que saber que es mentira. Vale, que no he tenido nada con él ni lo voy a tener. ¿Te enteras? Ya está bien, estoy harta. Estoy muy cansada. No, estoy muy cansada de esta situación. ¿Vale? Vale. No, es que no puedo más. Ya, tranquilízate, Lola. De verdad, que ninguna estábamos hablando de ti. Es que no puedo más, de verdad. Estoy muy cansada de todo esto. Muy cansada. No puedo seguir fingiendo que no me pasa nada. Lola, te pido perdón si he dicho algo que te haya ofendido. Te juro por lo que yo más quiero que nunca más volveré a decir nada que te haga daño. Créeme, Lola. Perdónanos si te hemos molestado. No, no, perdóname a mí, de verdad. Perdóname a mí, no quería reaccionar así y estallado. Es que no podía aguantar más. Bueno, ya está, ¿eh? Ya pasó. Todos somos humanos, ¿no? Vamos a olvidarlo todo. Voy a pasar página, ¿quieres? Sí. No, no, perdóname a mí, no, perdóname a mí, no 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 perdóname a mí, Amén.